¿Para qué clase de Shifu? Es que no sé, está el de agua y el de tipo... Y quiero dinamizar a gráfica si es el de... Ahora es cuando voy a utilizar toda mi fuerza, más te vale, no quédate en boca. ¿Y Shifu de qué es? Hoy es que digo mucho. Es el de tipo agua estoy... Pero vamos, no puede ser, no puede ser, ¿y a quién saco? ¿Dreadnought? Es que es de agua, creo. Voy a ver. ¿Es el de agua? ¿Distroza a tu rival con tus guinitas o sin antiscos? ¿Sí? Sí, es el de tipo agua, ya lo sabía. Tengo que curar, sea como sea, a Sarina, tú. Ay, la verdad. Aún va a ir uno de mis mejores movimientos. A ver si puedes con él. ¡Ahora te va a caer! Figa fluido... Figa golpe fluido. No es la misma otra, pero me va a meter duro. ¿Vale? Vale, voy a sacar nuevamente a Sarina, yo creo. Sí, voy a sacar a Sarina y le va a tirar una... ...híper, yo creo. No están las híperpuesiones, tengo presión. Bueno, puedo. No, no. Pero no va a ser porque es muy poco probable. Ay, 10 por 7 por la alimentación. Y lo peor es cuando os quise aumentar el ataque. Es que es lo peor, lo que todos aumenta el ataque. Estoy... Con mi dedito. ¡Voy a...! Tiro en la patada tropical Para bajarle el ataque Venga ¡Uuu! ¡No! ¡Sí! ¡No aguante ahí saliendo! ¡Por favor! ¡No quiero que no quieras! ¡No! ¡Tampoco lo aguante! Bueno, ya es el último turno de Dinamax Es la nueva noticia No hay que preocuparnos No hay que preocuparnos tanto, así que es la nueva noticia Voy a secar ¡Ah! ¡Rápida! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Que se te acabó el Dinamax! ¡Venga! ¡El Dinamax es esa! ¿Qué es más potente? ¡Esto! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Y tengo que volver a revivir a... ¡A la oxalina! ¡Yo creo! Porque pues esto no puede ser No puede ser eso ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más rápido! ¡Más bien! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Uuuu! ¡Casi! ¡Vamos! 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 ¡Poco a poco! ¡Vamos! ¡Poquito a poquito! ¡Poquito a poquito! ¡Uuuu! ¡Critito! ¡No! ¡No ha sido crítico! ¡Venga ya con eso! ¡Esto sale del equipo entero! ¡En serio! ¡No! ¡No puede luchar! ¡Me va a matar al equipo entero! ¡No! ¡Suscríbete al canal!